Un amanecer espiritual Sonría libre tu vida a la aurora, cual brote de tu pecho en las mañanas, que la clara luz inunde tu ahora, cual férico son de mil campanas. Acoja tu corazón lo sencillo, sean lo humilde y noble tus consignas, sea la paz con lo que te persignas desde que el sol muestre su primer brillo. Ábranse anchos tus brazos a la vida y únase el puro amor de un renacer con el soplo divino que en ti anida. Haya al fin unión de un amanecer entre la esencia del espíritu henchida y el gran conocimiento de tu ser. El niño poeta Madre, quisiera ser un gran poeta. Puede ser lo que quieras, vida mía. Si tal es tu sueño, sé la goleta que fluya entre mares de fantasía. Gracias, Madre, seré libre cometa que vuela por ponientes de alegría y mi alba rima será la veleta que gire entre vientos de poesía. Dormiré en lechos de literatura y soñaré con esa inspiración do los versos exhalan su hermosura. Será de pura rima mi oración y mi letra, un néctar de dulzura que se derrame en todo el corazón. Partícula de amor Vuelven a la tierra cuando partimos Los átomos de nuestros corazones Moléculas de emoción, de ilusiones, de sueños De dulces besos, de mimos Fueron las experiencias que vivimos para llenar de sentido y razones Un tiempo y un espacio Escalones de evolución eterna que subimos Más En este universo de expansión Y de una constante transformación Cual lúcido fotón regresaré A la luz que en tu cuerpo se estremece Y al final Cual fusión que no perece Partícula de amor Me tornaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!